Un informe de la Organización Internacional del Deporte determina que el baloncesto es una de las modalidades deportivas más completas y más beneficiosas para practicar niños y jóvenes. Además, hemos realizado una encuesta y determina que 9 de cada 10 niños eligen el baloncesto como actividad deportiva. El básquet porque me ayuda a concentrarme. Porque aumenta la resistencia física. Porque promueve compañerismo. Porque me ayuda a perder calorías. Porque contribuye para aumentar la autoestima. Porque fomenta el trabajo en equipo. Porque me entretiene y me divierte. Porque fortalece los músculos de todo el cuerpo. El básquet porque me hace sentirme mejor. La actividad deportiva aporta muchos beneficios físicos y mentales a nuestros hijos. Además, el básquet es una de las actividades deportivas más completas que pueden practicar los niños y niñas del Alfas del Pi. El básquet político. Chau. Chau. Chau.